¿Qué tal, cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy quiero platicarte en QTF en qué tal, Fernanda, la historia de la comunidad alemana en México. Entre motivos culturales, económicos, políticos, bueno, México ha sido el refugio de muchos alemanes que se han quedado a vivir aquí. Una primera migración ocurrió en octubre de 1865, julio de 1866, cuando el buque de San Luis Zarpa del puerto de Hamburgo, con destino a Cizal, en Yucatán. Llegaron campesinos alemanes, obreros, artesanos, de alguna manera ellos padecieron en su momento la industrialización de muchos productos y así que gran parte llegando a México se quedó sin trabajo y por eso es que buscan nuevas oportunidades porque pues es gente humilde, proveniente de Prusia, de Sajonia y bueno, pues se encuentran, imagínense, pues un hogar al lado de los indígenas mayas. Pues échate el trayecto, nomás ahí te encargo, ¿no? Bueno, esta colonización se debe al archiduque maximiliano de Habsburgo que en ese momento encabezaba el segundo imperio mexicano. Llegaron a México y fíjense, cuando, de hecho, estas primeras familias alemanas, este es un dato bien interesante y voy a tratar de resumir porque el chisme del pelo estuvo a todo lo que da y ahora no nos va a dar tanto tiempo, pero les quiero decir que cuando llegan a México estas primeras familias alemanas justamente se establecen con los mayas allá en Yucatán, bueno, no con la gente oriunda en ese momento de Yucatán y hacen una cosa que se llama Villa Carlota, donde viven todos, bautizada en honor a la emperatriz Carlota de Bélgica, esposa de Maximiliano. Bueno, hoy esa villa les quiero decir que se llama Santa Elena. Después de que fusilan a Maximiliano, casi todos los alemanes se van y dejan la villa a los pobladores oriundos, a los indígenas de aquel momento, que por cierto está muy cerca de Uxmal, que por cierto felicito a la secretaria de Turismo de Quintana Roo, de Yucatán, porque están haciendo una labor, Quintana Roo, porque yo dije... ¿Quintana Roo, Yucatán? No, no, ya estoy como aquella, no, 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 me fui. Ya sabes cuál. De Yucatán, porque ha hecho una labor de luz y sonido en Uxmal, que te vas de espaldas. Bueno, cerca de Uxmal es donde queda esta zona que se llama Santa Elena. Tiene un museo de momias, que la principal atracción han de haber sido mis antepasados, que son momias enanas, que encontraron durante la restauración de una iglesia principal. Total, que a la secretaria de Yucatán, felicidades, y también a la de Quintana Roo. Y entonces alegales, de eso vamos a hablar hoy. No de las secretarias. Vamos a hablar de Alemania y la relación de la sentencia de Alemania. Quédense con nosotros. Bueno, arrancamos ya, ¿listos? Quédense, ¿a dónde van? Ustedes son el público más inteligente de la radio y la televisión en México. Vamos hoy para el mejor programa, solo hoy, 15 de ayer, 15 de mañana. Empezamos pie derecho. ¿Qué tal, por favor, no vuelve? De Yucatán.